Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Mire, del primero de diciembre a la fecha se tiene registro oficial de más de 200 fosas clandestinas encontradas en México, de las cuales la mayoría se ubican en Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan el 72% de los sitios donde se han ubicado. Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien además, le comentamos, detalló que se llevará a cabo un reporte emergente para enfrentar este problema y se elaborará un programa de exhumación e identificación de cuerpos, ya que en estas fosas se encontraron un total de 337 cuerpos. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó las 71 prioridades del gobierno federal, siendo las principales las siguientes. Primero, la aplicación de los programas de bienestar. Segundo, la Guardia Nacional. Tercero, la campaña dirigida a los jóvenes. Y cuarto, lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, para que también haya simplemente una campaña de orientación a los jóvenes y se disminuya el consumo de drogas. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Cecilia Saldaña. Lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.